¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Si es YouTube y un día más aún reaccionando a Reddit Dale like, suscríbete, dale a tu padre por el culo y a tu hermana la mano Porque no somos gente mala Vemos memes, nos reímos y damos dinero a los mejores Vamos a ver todos los memes Entre ellos pondremos un par de ganadores Y ya está ¿Qué más quiere? Cada like es un céntimo para el siguiente ¿Vale? Tú le das like Like Un céntimo para el siguiente premio Así que Vale, reaccionando a Reddit Vamos a ver, el putísimo Nande cuando reacciona una canción más mala que la mierda Dale, yo te veo Ay, con tus amigas Esto sí que es un temazo, tío Me la ha cortado demasiado rápido el hijo de Perry Nande menciona a la Illuminati de casualidad estrella Con eso no se bromea Y yo, 11 usbote tiene esto, eh Estrella Los puros se entenderán Comentarista de TikTok Los nuevos Los nuevos GuilloJuan y Masi Boteado Nande, chavales, hoy día horrible Se cancelan las citas porque... Y encima me han detectado piedras en el riñón Basilón Viene con VD Este es mi favorito Así me lo imagino Bueno, reaccionando a tema de conversación Ok, el sexo anal Mi streamer La cerveza fría y la mujer es caliente A mí no me toque los cojones Oye, aquí hay cosas, eh Silvia todos los días Silvia cuando ve que no tiene bolsos nuevos Me gusta Hostia, mi cama es mi cama antigua, tío Ella asegura que está con otra Él, tengo el pito chico Yo sí De pequeño me rayaba ¿Soy o no soy? Yo de pequeño me rayaba Y decía, tío ¿Será suficiente esto? Veías un vídeo porno Y hacía así Los padres supremos Luis Padrique Luis Palique Y yo, este es el mejor, eh Luis Palique Sí, sí Yo después de jugar 7 horas Y no gané ninguna Cala, cala, cala Chocolate blanco Vendémosme los botones Sandía Bueno De caracoles El macaquiño La profesora diciéndome Que si mi amigo y yo La profesora diciéndome Que si mi amigo y yo Nos volvemos a reír Nos expulsa Mi amigo Mirando Me fija Me ha gustado Cruzillo Está haciendo cosas guapas Y yo, no hay ni uno de sala Creo, eh Basilón Después de ver Cómo Paco El Paco Con 3 días de follow Baje consigue el VIP Tras canjear el ruete a 1% Dios Qué locura fue eso, tío Este tío se droga, tío Los borrará No, no lo sé O sea, a mí me mola Sí, pero Nande según Gonorrex La primera historia del pibe Que se crea Instagram Para ligar A ver quién es capaz De mandarme un vídeo Tocándose Las chicas, digo Y yo todo guapo Cómo ha hecho esto De la historia Todo guapo, eh Gonorrex El puto ya grima hacia el lado mía Ahora, a día de hoy Veo esta foto y digo ¿Qué hago aquí? ¿Sabéis lo que te digo? ¿Esto es real? No, tío Con esto no, tío Con esto no, cabrón Eso le va a andar al Mendes Pero lo peor es que últimamente La veo a ti Ay, qué vergüenza Hay veces que La boca abierta Pero es que hay veces que es así ¿Qué es esto, tío? Problemas de la gente No puede pagar la luz Problemas de Nandes Fortnite Warzone La verdad que sí Buen memes, sala Alguien subo una imagen Con una sombra cualquiera Nandes Y esta polla Guapo el nuevo tren Veo dibujado en mi imaginación Tío, estaba más guapo aquí que ahora ¿Por qué, tío? Chicas Nandes y Silvia Yendo a jugar Diez minutos después de dos horas De paliques Y yo Y lo peor que parece es Silvia Donador nuevo Entra al canal Ya sé lo que va a pasar Es el mejor Next por meterte con el Atlético de Madrid Vale Salió perdiendo él Este creo que es de los mejores memes No No Tío, no Salá, tío Cómo has hecho esto Qué perro, tío Parecido razonable No sé, ya aquí Aquí ya se puede patinar Parecido razonable Este sí Por Ronaldo Silvia Tú primero de ti De mí Porque soy muy buena persona La verdad Dí que no Dí que no Que te pego una puñera Y yo Qué guapo este, tío Quién es Mindless Road Qué guapo, bro Me gusta, me gusta Pasa, mi amigo y yo Salimos de fiesta Mi amigo y yo Salimos de fiesta Mi amigo con la primera minita Aquí de EA Bueno, pues cuidado con el calor, eh Que yo lo paso muy mal Que me caliento y Sí Aquí le dio un tic, eh Aquí se puso nervioso Menos mal que después Ha arreglado Porque si no Madre mía de mi vida, tú No sabe guiñar No, es que Dudó entre guiñado, no Y ya que guiñó Se quedó ahí pillado Eh, A, E, I, O, U Esto es coño, eh, tío Este meme Se lleva mínimo cinco pavos No me jodas Mira, está aquí Está Moni Está Moni aquí Llegó al Perú A, E, I, O, U A, E, I, O, U What's up Un zombie de blanco todo bailando Ponle base a esto, anda Esta es la base muy alta Su voz muy floja Y aparte el vocalista Es súper poca Lo mismo es Hay algún productor Que le ponga una base a esto Tío, qué pena No haberla cantado bien Qué máquina Naciru Modelador No entra Un día No andes en corto Familia absolutamente Desestructurada Sus padres Son drogadictos Cálmense señorita Como me entere De quién eres Y créeme Que no es tan difícil a veces Voy a ir a buscarte Y te voy a reventar la cara Y te lo juro por mis padres Luego ya me puedes denunciar Y puedes hacer lo que quieras Seguramente yo tendré mejores abogados Que tú Este es el mejor Creo ¿Qué es esto, tío? Me ha visto y por un momento Pensaba que era yo Está editada, ¿no? Tengo esta cabeza Y yo, ¿qué coño? Bro, o sea De esto a la realidad Hay literalmente Un porcent Un porciento de porcent O sea No Los hombres no la chupan Las mujeres se tocan El culo entre ellas Las mujeres se tocan El culo entre ellas También los hombres ¡Ay! ¡Tocé ya! El carle Chat El carle tiene pluma El carle tiene pluma Porque yo puedo beber Todo lo que quiera Y yo no me pongo así Yo no me pongo tan cariñoso Con un tío Un momento Esto no lo había visto yo El carle me mira al culo O sea, no es que me dé de cachondeo Es que me lo mira No me lo puedo creer Se está mordiendo el labio No había visto esto Se muerde el labio Y todo mientras me mira el culo Esto es más gay De lo que yo pensaba Y esto ya no es una broma Solo realen Sabe que me pongo Este meme Me pisa IRL Yo Prendo la luz Mi viejo Quedar paralítico Morir a base de Trompadas Muy bueno Este me ha gustado mucho ¿Qué pasa, Dominguez? Mi canal es humor Pero con respeto Un segundo después Si es que realmente Se pone tan borracho O exagera en directo Porque yo no lo he visto así nunca Y el nota El nota Calderón es gay Chat ¿Alguien lo sabe? Lo digo para dejar Ser su amigo Justo estamos hablando de esto, tío Yo discutíte con mi tío Sobre su regalo de Navidad No se nota, cabrón No, que va Se ven los huevos Y un tubo con venas No se nota, dice, ¿eh? Cuando tú ves un tubo Un tubo con venas navideño ¿Qué crees que es? Este es muy bueno ¿De quién es, tío? Oh, de Sara Este sí Crees que es el mejor Parecido y razonable Y yo estaba guapa, cabrones Híjate de puta, tío No se veis vestido ¿Qué, mocho? Silvia, dirían que es esto amarillo En el perrito caliente Un poco de mostaza por Silvia Buenísimo Buenísimo este La primera vez No, gran rey Por Dios Dios de mi vida Y yo Os lo he contado Soy demasiado buena gente, tío Había puta Pero yo no había hecho eso en mi vida Y yo, y yo Y se viene pedazo de meme De gran rey, creo, ¿eh? Y yo Os lo he contado Soy demasiado buena gente, tío Había puta Pero yo no había hecho eso en mi vida Yo sudando agoterones Y no me había sacado Y polla todavía El problema es que yo tengo La polla de todo un pepino No Mi polla de esto ¿Sabes? Me lo pongo entre las piernas ¿Vale? Y yo estaba tan nervioso Que me temblaban las piernas Os prometí Me tiemblan tanto las piernas Que eso es una cagada Soy incapaz, tío Y yo Gran rey ha hecho un meme bueno Tío, ¿qué coño? Ha hecho un meme muy bueno Está mal editada Pero es muy bueno, tío Estamentos sociales Twitch, Discord Ojo con esta meme Que es literalmente historia del canal, ¿eh? Parece historia Muchos llegaron al canal Prebroma Alzheimer, ¿eh? Esto parece estudiando la historia Puros, mega puros, ultra puros Más de 5 días de WhatsApp Más de 1000 mensajes en el chat Y cuando constituye la comunidad fiel Está todos los días en el chat Aprendice de pureza puro Se pasan por el canal nuevamente Cuando hay cita O viene Silvia Se tiran el Prime Pero no se pasan por el canal todos los días Normalmente Bien a full el canal durante un mes Y no vuelven Plebellos Viewer ocasionales del canal No tienen más de 10 mensajes en el chat Solo son sus Y algún donante Algunos acaban baneados Principalmente por el pamear Baneados Y yo, qué pedazo de meme este, tío Te la puedo chupar O... Por favor, que no sea lo de la discoteca Te la chuparé como nadie Lo siento mucho Me gusta este sonidito Pero él tiene bonitos nubes Así que... ¡Sí! ¡Vamos! Hasta aquí el último meme Chicos y chicas ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!